Hola que tal, como están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues bueno, el día de hoy les quiero hablar acerca de la Canon G3100, nuestra impresora que tiene conectividad Wi-Fi y si tú eres de aquellos que o bien te cambiaron el modem o bien la desinstalaste y estás teniendo problemas o la vas a instalar de nueva cuenta y estás teniendo problemas para darla de alta, entonces este video es para ti. El equipo va a transmitir la señal a tu modem para que tú desde tu computadora, ya sea una portátil o una PC de escritorio con antena Wi-Fi puedas tú configurarla, entonces es muy sencillo, quiero que veas el video, son dos partes, una es una captura de video de mi pantalla para que veas, lo primero que tenemos que hacer antes que nada es bajar el controlador, entonces paso número uno es bajar el controlador paso número dos, será poner nuestra impresora en modo de emisión para que envíe esos datos, esa información que necesita ser reconfigurada ya sea que la hayas perdido, como te comento, que te hayan cambiado el modem o bien ya sea que esta información sea escrita por primera vez porque tu equipo es nuevo, entonces esta es la manera de conectar tu impresora al modem para que la pueda ver cualquier dispositivo en tu red el archivo que he bajado de Canon lo dejo aquí en la descripción del video por si tienes alguna dificultad para bajarlo es válido únicamente para la G3100, no se les olvide de cualquier modo, en el sitio web van a ver la manera actual, porque esto ya se modernizó la manera actual de escoger nuestro controlador adecuado para nuestro equipo entonces sin más ni más, los dejo con el video y pues bueno, aquí lo que tenemos que ir es a http dos puntos, diagonal, diagonal canon.com diagonal ij setup este enlace pues lo dejaré aquí en la descripción este es el instalador el instalador vía web que Canon puso a nuestra disposición y que ahora nos permite seleccionar de manera muy sencilla nuestros controladores pues aquí pues bueno, hemos escogido la serie G y vamos a buscar el modelo que nos importa instalar para que ustedes vean entonces aquí ya escogemos nuestro modelo 3100 nos vamos a descargar aquí nada más hay que pulsar esta opción descargamos y si ustedes lo descargan con Chrome les va a tirar esta advertencia de que el archivo puede ser dañino ustedes simplemente denle descargar y bueno, nada más nos queda esperar a que termine de hacerlo para comenzar nuestra instalación tanto el link como el archivo se los dejo en la descripción ¿vale? para que no le batallen tantito entonces una vez que ha descargado nuestro archivo vamos a ir al equipo en el equipo tenemos que pulsar el botón de wifi ese que tiene el led azul lo vamos a mantener pulsado hasta que parpadee el botón de encendido si se fijan ahí está parpadeando ahora presiono color y vuelvo a presionar el botón de wifi con esto tengo mi equipo en modo de emisión en modo de recepción también en un modo digamos en los que va a permitirse grabar los parámetros de nuestro modem para que esto quede a través de nuestro router modem como lo que ustedes tengan integrado o a su red inalámbrica entonces ahí lo único que hace o lo que hice con estas pulsaciones fue decirle a mi equipo que se mantuviera la escucha de esa señal inalámbrica que yo tengo y se registrara ese equipo en la red ¿para qué? para que yo lo pueda ver desde mi equipo de escritorio y ahora vamos a ver al equipo de escritorio que bueno aquí están terminando de detectar aquí lo sigue buscando en la red no va a tardar mucho no les debe de tardar mucho y aquí pues si se fijan sigue parpadeando el wifi bueno ahí ya lo encontró ahí ya mi impresora va a pasar a través de mi router a mis dispositivos inalámbricos aquí dice que ha sido finalizado entonces vamos a seguir instalando esto ya es de cajón esto ya es software de controladores y pues aquí solo nos queda esperar a que termine entonces una vez que termine ustedes van a ver que el led de wifi ha dejado de parpadear esto quiere decir que ya está nuestro equipo registrado en red y pues obviamente ya está registrado ya está instalado el controlador en nuestra computadora ya podemos hacer uso de él y a continuación lo que haré será mandar una página de prueba para verificar que en efecto todo esté correcto aquí como vemos ya la recibió y nos la va a procesar entonces página de prueba enviada todo parece estar perfecto de hecho todo está perfecto y bien pues esta es nuestra página de prueba de que el equipo ha quedado perfectamente instalado vía inalámbrica dado de alta nuestra red y bueno ahora a continuación quiero imprimirles un reporte de la configuración wifi para eso mantengo apretado como ustedes vieron el botón de la red inalámbrica y luego lo pulso otra vez y con eso voy a tener un reporte de mi configuración inalámbrica donde voy a poder ver que en efecto está mi modem está mi router o mi access point perfectamente configurado en mi impresora Canon G3100 son un par de hojitas en las cuales pues nosotros vamos a poder ver nuestro nombre de red nuestro nuestro tipo de cifrado y distintos datos todos ellos relacionados con nuestra red inalámbrica local y pues bien por este lado por esta parte eso ha sido todo vamos a continuar con lo que sigue que en realidad pues ya acabamos pero bueno vamos a continuar con el video pues bien eso fue todo por el video de hoy realmente como ustedes pueden ver es algo muy sencillo y es algo que hacemos la primera vez que tratamos de descifrar porque la guía de instalación es un poco confusa al respecto pero sin embargo ahí está o sea Canon realmente nos dice cómo configurarla pero luego al cabo del tiempo ya tenemos un tiempo con nuestro equipo ya tenemos muchos muchos meses quizás y ya no nos acordamos cómo realizar esta configuración de nueva cuenta por si hubiera algún problema por si nos cambiaran el modem por cualquier cosa que formateemos el equipo y haya que volverlo a instalar entonces como ya no nos acordamos nos resulta frustrante y andamos investigando y queremos encontrar una manera muy sencilla entonces creo yo esta es la manera más sencilla estoy seguro la manera más fácil que te vas a poder encontrar para solucionar todo este problema entonces bueno por mi parte eso ha sido todo agradezco mucho el favor de tu atención y nos vemos aquí para un próximo video hasta la próxima